Yo, Big Falca, Deme, Deme, Demete, Demete Y yo juré, no moverme de mi casillero, hablame de amor si tuyo es el sincero Botellas destapadas a arrancar de cero, cenizas de cigarro tiradas al suelo Mi mente que se choca con un lápiz y un papel, perdónenme señores voy a hacer un duelo No quiero que me creas, quéreme de en serio, si no lo intentes nada va a ser al pedo Quisiera acabar con toda esta condena de dolor y sufrimiento viviendo en una tormenta Donde no entiendo el porqué me toca vivir tanta mierda y la ausencia de la puta solución que no se encuentra Dando pasos ciegos caigo en un pozo donde todo dura apenas y son más duras las penas Donde quedan en el tiempo y perduran en la marea y me marea con ausias que me encarcelan Tengo amigos en la bolsa de los enemigos, enemigos que me quieren muerto antes que vivo Y yo me doy cuenta, yo no como vidrio, no quieran ver al negro si esto ofendido Me acuerdo de las veces, secuencias de maneje, me pidieron que me aleje cuando ya estaba metido Nunca se preocuparon, me mintieron a la cara y se habló de la familia, ya estoy resentido Y que sabrán de sufrimiento si no saben de amor, que sabrán de lo que pesa saber que se derrumbó Que amaste, lo diste todo solo por una razón, que al final de todo lo que querías nada se dio Ausencia de una familia que solo la ves en fotos, dejaste pasar el tiempo, no te diste cuenta como todo cambia en esta vida No hay tiempo de descanso, aprendo a decir te quiero antes que estén en un pozo Perdón ma, el tiempo revolvió recuerdos, no quiero que mis hijos tengan una historia cruda Voy a reír pa' no llorar por pensar que el que nos abandonó siempre fue un hijo de puta Esto sale del alma, no me pidan que me calme porque se pone peor y no me calmo nada No le tengo miedo a nadie que les quede bien claro que el tiempo me enseñó como descargar un arma Los minutos son segundos y cada segundo es oro, el privilegio es estar vivo, lo valoro de algún modo Porque no quiero vivir llorando por sentirme solo, voy a vivir esto a pleno, no sé cuánto viva el rolo Todo lo que llevo dentro son secuelas del recuerdo, tantas cosas que he visto quedan en mi cráneo envuelto Miles de caras golpeadas, miles de caras tajeadas, miles de secuencias raras, mi amigo lleno de balas Maldito sea el hombre que confía en otro, no confío ni en mis sombras, siempre he visto croto Humilde callejero, zaparrotas y ese lompa corto, sin un peso en el bolsillo, como siempre loco Maldito sea el hombre que confía en otro, no confío ni en mis sombras, siempre he visto croto Humilde callejero, zaparrotas y ese lompa corto, sin un peso en el bolsillo, como siempre loco Ha, déme déme dé, bit falca, jú Humilde callejero, zaparrotas y ese lompa corto, sin un peso en el bolsillo, como siempre loco